Quería hacer una pregunta para no dejar pasar, y sé que Daniel Sanper Pizano también tiene una, con un poco el tema y también la voz de Daniel Sanper Ospina, y es, se ha criticado mucho las reacciones violentas de Rodolfo Hernández con la prensa, con la crítica, pues que son evidentes, que están grabadas, que salen de su misma boca, pero creo que Gustavo Petro también ha tenido unas reacciones de antaño, adversas a la crítica, a la oposición, a estigmatizar al crítico, al que piensa diferente, ¿cómo ve Daniel Sanper Ospina su trabajo de aquí en adelante? ¿Quién será más fácil fiscalizar de aquí en adelante a través del humor, o más difícil, o si será posible? Es muy evidente que Rodolfo Hernández, pues, ha tenido unas muestras de ser un tipo autoritario muy complicadas, el viernes nada más tuvo unos, empezó a regañar a los colegas de Señal Colombia, además, porque sí, primero, uno no regaña a un periodista, así le incomoden las preguntas, pero en este caso, además, no estaban haciendo especialmente preguntas difíciles, y de golpe se les salió de los chiros, va a ser muy difícil para hacer periodismo en un gobierno de Rodolfo Hernández, pero también debo decir que lo será en el gobierno de Petro, en la carta firmada a cuatro manos que decían que siembran la idea de las bodegas y demás líderes digitales, de que Gustavo Petro no es así, hombre, me parece que es una forma de exculpar un poco a Petro que, a mi juicio, ha sido tolerante con algunas actitudes en contra de la prensa. Hay una columna muy buena que se la recomiendo y muy valiente, de Joir Ackerman, hoy en cambio, develando cómo funcionan las bodegas petristas, y de alguna manera también vinculando a esas bodegas al mismo Petro, que las ha visto crecer, pues, digamos que, en el mejor de los casos, con una especie de inacción, de beneplácito pasivo, digamos, en el mejor de los casos, porque en la columna de Daniel Coronel van a ver que él menciona que incluso un día antes de las elecciones, ese mismo Petro avaló a todos esos personajes digitales del petrismo que son intolerantes, que han matoneado consistentemente a personas que no piensen como ellos, que han difundido noticias falsas y demás, los cobijó en su casa y tuvo una jornada muy larga con ellos, un día antes de las elecciones. Entonces, digamos que, en esa misma columna Joir Ackerman cuenta cómo se refirió Petro a Ricardo Calderón después de que Ricardo Calderón en Caracol publicó todo el tema del hermano de Petro en la cárcel La Picota, que utiliza una metáfora que dice, ahí les dejé a su periodista herido, una cosa así, después de haberlo deslegitimado y después de haber puesto además a que las bodegas, o después de que las bodegas, entonces por iniciativa propia para no vincularlo a él, defenestraron directamente a un tipo intachable como lo es Ricardo Calderón, que por cierto se acaba de ganar el rey de España el viernes pasado y desde aquí aprovecho pues para felicitarlo. Entonces va a ser muy difícil, esa cosa que hay uno que es buenísimo y hay otro que es malísimo, yo quiero defender el espacio de criticarlos a ambos también, así los dos no representen exactamente lo mismo evidentemente, pero creo que este es uno de esos casos en los que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Con Rodolfo doy por descontado, porque va a ser complicadísimo, va a dar mucha papaya, él mismo es una caricatura, el reto para un humorista va a ser caricaturizar a una caricatura, porque es difícil, pero me preocupa también esos mensajes ambiguos que ha dado Petro sobre la prensa. Daniel Sanperpisa no tiene una pregunta para Katy y vamos con mi columna, adelante Daniel. Realmente son dos preguntas, porque al hilo de lo que estaba diciendo Daniel Sanperpisa, Pina, yo quiero preguntarle a Katy lo siguiente, en un momento dado usted escribió Katy o dijo, la violencia verbal en el debate público no puede aceptarse, lo dijo, estamos totalmente de acuerdo, ¿no le parece un poco contradictorio y voy a llegar a esas contradicciones que usted misma, aunque condena la violencia verbal, dijo de Vicky Dávila que era una perra, dijo de Silvestre Dangón, cantante de vallenato, un marica, un sádico infantil, un drogadicto, y a Pilar de Córdoba, que es una prostituta de la politiquería y un optimista. Esto en un medio tan propenso a insultar como son las bodegas de Petro, que son en esa materia totalmente desaforadas, ¿no le parece un poquito peligroso? Y sobre todo, muy contradictorio con lo que usted dijo, y después le digo el otro punto que tengo. A ver, Katy. Bueno, sí tienes toda la razón. Yo quisiera que me recordaras, por favor, la fecha de esos trinos. Creo que son como de 2011, 2012. Por supuesto que yo he pedido excusas públicas por esos trinos que hice hace 10 años, y yo me entiendo como parte de todos los que hacemos parte de las redes sociales desde hace 15 años más o menos, y que con el desarrollo de las redes sociales mismas nosotros hemos ido aprendiendo a dar el debate. Hace 10 años, esto de la corrección política, digamos, no estaba tan activado en la conciencia del debate público como hoy. Efectivamente, si uno ve los tweets de hace 10 años, de la gran mayoría de los que estamos en Twitter, decíamos unas barbaridades, y efectivamente hay que reconocerlo así. Pero yo creo que en la medida en la que las redes sociales han ido avanzando para bien y para mal en el mundo, veamos el fenómeno en Estados Unidos de Donald Trump, en la medida en la que las redes sociales se han tenido que ver en la obligación de ir haciendo reglas de juego para que este tipo de tipos de audio, etc., no pululen en las redes sociales, nosotros los usuarios de las mismas redes hemos ido aprendiendo también. Yo creo que en años recientes nadie podría encontrar un tweet mío que use ningún tipo de lenguaje violento en contra de nadie. ¿Por qué? Porque he aprendido que esa no es la manera de dar el debate. Pero si nos aterrizamos ahora en 2022, lo verdaderamente increíble, Daniel, es que a pesar de que todo esto ha venido pasando en el transcurso de los años y de que todos hemos intentado dar el debate en redes de manera respetuosa, hoy, 2022, tengamos candidatos a la presidencia que no son capaces de hacerlo. No solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación. De nuevo, diciéndole a las mujeres prostitutas, diciéndole a los periodistas que no hagan preguntas estúpidas y una cantidad de cosas que yo digo, bueno, si esto fuera hace 10 años, de alguna manera no tenemos excusa a nadie, pero podríamos decir que en el debate público no había conciencia sobre muchas distinciones que sí tenemos hoy. Entonces, a mí me preocupa que hoy, 2022, tengamos no solamente candidatos promoviendo discursos profundamente xenófobos, violentos, discriminatorios, etcétera, sino que además también muchos usuarios de las redes sociales de verdad persistan e insistan en ese lenguaje violento, en ese lenguaje de fake news, en ese lenguaje de injuria y de calumnia, que al final precariza el debate público, y ustedes lo decían ahorita con el fenómeno de las bodegas. Por supuesto, el fenómeno de las bodegas es un fenómeno complejo para la democracia que precariza el debate público. Y ahí tenemos no solamente usuarios, ciudadanos y activistas, sino que tenemos a políticos que todavía hoy, en 2022, usan las redes para promover discursos violentos y de odio. Entonces, sí, yo creo que muchos de nosotros, yo de primeras, tenemos que hacer el mea culpa de todo ese lenguaje que a través de los años hemos tenido que aprender a utilizar, a moderar, y hoy, hoy, creo que es inaceptable. De verdad, no solamente usuarios en redes sociales ciudadanos, sino además candidatos presidenciales utilizando los medios y las redes para promover discursos de odios y de discriminación. Adelante, Laura Restrejo. Sí, sobre el lenguaje. Ahora que estamos en esta discusión muy interesante y fundamental sobre el lenguaje y sus usos, también es violencia en el lenguaje simplificar las cosas, pensando que así se mueve una masa, digamos, no pensante de colombianos. Eso es violencia. La política tiene que ser didáctica. Tanto los candidatos como los demás colombianos tenemos que aprender a hacer cada vez una mejor ruta hacia la democracia. Tanto aquel por quien votamos como que los que votamos tenemos que aprender. Me sorprendió una entrevista que dio al periódico El País, Becasino, el publicista de Rodolfo Hernández, diciendo, el error de Petro es que habla mucho. En cambio, Hernández simplifica frases cortas, sencillas, que los colombianos puedan seguir. A mí de verdad me indigna que se ponga tan en tela de juicio la inteligencia de los colombianos. Petro habla largo porque explica. Petro habla largo porque entiende, porque tiene inteligencia para pensar en el país. Y le gusta que entendamos qué es lo que está pensando y qué es lo que está planteando. Entonces, esa simplificación a jingles del lenguaje es sumamente agresiva y desconoce el potencial intelectual del país. Es un agravio y no se puede aceptar. Pensar que somos ovejas que nos mueven con jingles, como nos pueden mover para comprar este cereal o este otro en un supermercado, es un agravio. Y es también considerado por mí violencia del lenguaje. Una respuesta corta, Catalina, y vamos con mi columna. Dale. Dos cosas cortas. Una me pareció de verdad de un nivel de desafortunado el tema del trino en donde una mujer dice que palabras más, palabras menos, que Rodolfo Hernández no pagó el secuestro de su hija y que realmente yo no entiendo quién es capaz de poner un trino de esa dimensión. Un señor que perdió su hijo en manos de la guerrilla acusarlo de no haber pagado el rescate y que eso le haga, hablando de si uno le hace eco a las bodegas y que eso le haga retweet like el señor Gustavo Petro. Miren, de verdad, yo sí le pido por el país que no lleguemos allá. A mí me encanta y celebro y además le creo y la he visto en la rehabilitación de la que nos habla Cati, que ella utilizaba un lenguaje que no era hace 10 años. Yo insisto, si Cati puede rehabilitar, pues no sé por qué no tenemos la misma tolerancia con un señor de 76 años, que yo estoy de acuerdo que se tiene que rehabilitar. Y por último, a mí me agrede, a mí me agrede que me presenten programas populistas que no suman. Eso sí me agrede. Que me digan que me van a hacer trenes en el aire, que me digan que me van a dar subsidios que no hay cómo pagar, eso me agrede. A mí eso me agrede profundamente. Que una persona diga, oiga, yo quisiera que la manera como yo hablo comunique mejor yo creo que todos los que estamos en esto tratamos de hacerlo. Oye, ¿cómo lo digo de una manera que sea más digerible para la gente? Yo creo que eso no insulta. A mí me insulta que con mi plata y que en un país como el nuestro que tiene las necesidades que tiene, alguien juegue con ese dolor y con esa necesidad a decir que va a hacer cosas que no tiene cómo pagar, a mí eso a mí me agrede profundamente. Bueno, vamos a pararlo aquí, Cati, y ya después de mi columna te dejo que sigas porque yo sé que igual vamos a seguir hablando de este tema. Quiero también recomendarles la carátula de cambio que habla de un tema que llevamos hablando de esto, seguro Daniel Sanper Pizano desde sus épocas en el tiempo nos puede decir y es el descontrol y el desaforo de lo que ocurre en las cárceles de Colombia, en las prisiones que son centros de impunidad. El artículo se llama La picota sigue de rumba y léanlo porque de verdad es triste, no es sorprendente que en esos lugares sigue existiendo tanto descontrol de las personas que están ahí privadas de su libertad. Bueno. La picota sigue de rumba